El que era el campeón del Mr. Olimpia, Big Rami, cayó hasta quinto puesto en este año 2022. Ya hice un vídeo explicando por qué había perdido. Básicamente tenía unos agujeros muy grandes en los cuadríceps, en los glúteos, atrofia en la zona lumbar, en los tríceps, algunas asimetrías. El vídeo está muy interesante, no sé si lo habréis visto, pero esto es lo que dijo el Ares del pasado. Vamos a oírlo. Cuadríceps. Hay algunos que dicen que es aceite, nada que ver, porque estos son agujeros, no bultos. Otras personas dicen que son lesiones musculares por los pinchazos. Hay quien dice que puede ser por genética y esto queda descartado por las antiguas imágenes de Rami, donde no se le ven estos bultos. Y mi hipótesis es que esto puede ser daño nervioso, puede tener dañado algún nervio por alguna enfermedad degenerativa, por haberselo pinchado, debido a los miles y miles y miles de pinchazos de inyecciones que se ha puesto a lo largo de estos años. Podrían haber dañado algún nervio motor y podría tener incapacidad para contraer esas partes en concreto del músculo, esos grupos de fibras musculares, podrían estar como desconectadas y por eso se han atrofiado y han quedado agujeros. Total, que mi hipótesis que defendí durante todo el vídeo era que fue daño nervioso. Y bueno, no tardo gente en aparecer a decir, ¿Ares es médico fisiatra? ¿O algo? Lo del glúteo son cristalizaciones. Para mí el tipo usó aceite. Nada de nervios, amigo. No te metas en la fisiología humana sin conocerla. Es claramente uso de... Vaya, y después de todo, Birra me ha salido en una entrevista diciendo que tiene daño nervioso y que va a hacer un tratamiento con células madre. O sea que sí que era lo que yo decía. Y después de todo, la cuestión es esa, que sus problemas, o al menos gran parte de ellos, era dado por daño nervioso. ¿Por qué apareció ese daño nervioso? Eso no nos interesa ahora. La cuestión es que va a intentar solucionarlo. ¿Qué más puede hacer? Puede quedarse sentado simplemente esperando a que pase su tiempo, el cual creo que ya ha pasado. O puede intentar hacer algo ya que tiene millones, tiene bastante dinero, puede permitírselo. Y dicen que el dinero no compra la salud y tampoco la felicidad. Y una mierda. Vale que no la compré per se, pero si tienes dinero puedes mejorarla un montón. Mejor que si no la tienes y no puedes permitirte un tratamiento. Total, que ha ido a una clínica a la cual ha hecho un vídeo edit bastante chulo que estoy poniéndoos ahora. La cual va a tratarle con células madre en las zonas dañadas. Las células madre son un tipo de idem que puede transformarse en cualquier otro tipo de célula corporal. Generalmente estas células están en el embrión, cuando se están formando los órganos, los tejidos. Y en mucha menor medida en algunas áreas del cuerpo de un adulto. Pero claro, se pueden inyectar, te las pueden meter en un laboratorio. Y es lo que le van a hacer. Van a intentar que se regenere su tejido nervioso dañado con este tratamiento. Que tampoco es nada pionero, es algo que se lleva haciendo muchos años. Las células madre también se usan en pacientes que han tenido cáncer o que la quimioterapia les ha dejado tocada la médula ósea. Trastornos hepáticos del sistema inmune, parálisis, etc. Y os voy a tirar un dato. Chris Bamsted usó células madre también en el pasado. No es algo tan extraño. Cuando una persona tiene dinero y se lo puede permitir, lo hace. Y en el caso de Rami ya es a la desesperada porque tiene un problema muy grande. Que no sé si tiene solución sinceramente, pero lo va a intentar, es lo mínimo que puede hacer. Y de cara al Arnold 2023, yo creo que ya no va a poder solucionarlo porque a ver, quedan dos meses. No veo viable que en dos meses se solucione todo su problema, pero sí que podría mejorarse levemente. De todas formas ya está clasificado para el Mister Olimpia, así que tiene casi un año para intentar solucionar todo esto. Yo algo que no entiendo es por qué ha esperado tanto para hacerse este tratamiento, si podría haberlo hecho en el pasado. Quiero decir, habría sido mejor tratarlo cuando estaba empezando, no ahora que tiene agujeros enormes en los cuádriceps, todo tipo de asimetrías y atrofias. La medicina está muy avanzada en algunos lugares y para algunas personas, así que tengo bastante fe en que esto funcione. Estaba pensando traer esto para la sección de noticias y no darle más importancia, pero me ha parecido muy interesante comentar el tema de las células madre, del problema que tiene el excampeón y hablar un poquito más de este tema. Y bueno, seguro que todavía sale algún tarado en los comentarios de ¡Oh sí, pero dijiste que era daño nervioso, pero dijiste que iba a ganar y no ganó! La verdad es que me dan la vida estos comentarios. Espero que os haya parecido interesante este tema y que os haya gustado. Nada más por hoy, sedes videares, nos vemos en el próximo vídeo.